bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que tal como están pues quería aprovechar para contestar un comentario me pareció interesante porque es algo que han visto en muchos de nuestros vídeos y aquí lo están viendo precisamente me refiero a que nos han preguntado porque en algunas vacas aparecen con un arete de color verdad aquí como vieron y han visto que muchas muchas vacas tienen el arete no lo habíamos explicado en el sentido que asumimos que muchos ya ya saben porque el propósito de ese arete pero también entendemos que quizá hay muchos que como yo no lo saben y entonces procedemos a investigarlo verdad estos son aretes que son para la identificación del ganado y según la información aquí recopilada dice que es algo fundamental para la producción ganadera sobre todo cuando se quiere llevar el mejoramiento de una genética esto es muy importante también está el arete tiene un número pues estos son los registros de identidad de los animales estos aretes son registro legal de hecho en muchos países sirven como un registro legal y ayudan a identificar a individuos específicos y a la manada a la que pertenecen aunque anteriormente existían limitaciones en la marcación de esos aretes hoy existen muchas maneras de hacerlo como ustedes pueden ver se ocupa mucho aquí la numeración y eso pues ayuda a la identificación así que ese es el propósito de los aretes y ese es el nombre con el que se conoce arete de identificación de ganado así como les digo no lo habíamos explicado ni profundizado en ello porque hemos y asumimos que que la mayoría que nos ve conoce el propósito de ese de ese atuendo iba a decir verdad pero y también iba a decir adorno pero no son adornos sino que son elementos dice aquí la información elementos vamos a quedarnos con un elemento que sirven para la identificación del ganado así es que ese ese es el propósito y por ende cuando ustedes vean animales que tienen ese arete ya no es necesaria la pregunta del registro porque eso identifica que si verdad hay registro son registros de identidad que sirven mucho 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 para poder ver de dónde viene el ganado y llevarle como aquí solemos decir un árbol genealógico así es que esperamos que este tips esta capsulita de información les haya servido porque siempre es bueno aprender verdad así es que la curiosidad de los aretes pues ese es tampoco quiere decir que los que no tengan aretes quizás sean piratear porque tampoco funciona de esa manera pero si cuando ustedes vean un animal con su aretito no es para identificar si es macho o hembra claro que no solo es para identificar el registro verdad y si tienen algún otro comentario pues denle ahí está la caja de comentarios quiero irlos y quiero saber si tienen otras opiniones al respecto estoy atento observando saludos y Gracias.